Entra a la casa de Mario Universidad Julio, impecable para hablar un poco de la actualidad de Belgrano y hacer un poco de memoria, los goles importantes también de Julio. ¿Cómo estás Julio? Bienvenido a Córdoba Deportiva. Bien, gracias por la invitación, para mí es un placer estar acá, así que bueno, con la expectativa del Clásico como todo, ¿no? Bueno, ¿y cómo lo vivís? ¿Con ansiedad, con tranquilidad, con algo de melancolía recordando? Sí, seguro, me parece que para el jugador son semanas diferentes, uno quiere tratar de aislarse un poco, pero la gente te lo hace sentir, el periodismo, uno trata de estar tranquilo, pero, y más los jugadores que estuvimos en el club, creo que lo esperamos de siempre, son semanas diferentes y lo tomamos así, ¿no? Con tranquilidad, pero sabiendo que es importante, ¿no? ¿Será así con los pibes de esta generación? Porque Julio, parece que en el momento en el cual él jugaba, no existían las redes sociales, o sea, todo lo que se consumía, eran medios audiovisuales, medios gráficos, hoy me parece que los futbolistas están un tanto al margen de lo que sucede con los grandes medios, parece que se manejan más por redes sociales, tratan de apartarse, no sé si lo lograrán, pero me parece que han cambiado los tiempos en ese aspecto, querido Julio. Sí, seguro, es tal cual, como vos decís, época diferente, no existía todo lo que sucede hoy, así que es un conjunto de cosas, todas las redes sociales, marcan acá minutos, diferencias importantes, así que todo conlleva a una mayor presión. Sí, sí, claro, claro. ¿Y qué recordás? ¿Cuál es el clásico que más recordás? Te tengo que preguntar rápidamente. El clásico que más recuerdo fue uno que ganamos 1-0 con un gol de Julio López de tiro libre. Un partido que, sí, un buen paso. ¿De noche si fuese mal? De noche, sí, sí, tarde-noche lo jugamos. Me acuerdo que la cancha mucha gente, como siempre, ambas hinchadas. Así que, sí, un recuerdo inolvidable porque nosotros no venimos bien. Pero bueno, el clásico es una frase ya muy dicha, pero son partidos apartes, así que me tocó jugarlo y lo viví de una manera muy especial. Lo charramos, Fer, en los otros clásicos anteriores que se venía dando, porque le ha ocurrido al clásico cuando se han encontrado en primera división, que casi siempre ha venido de mejor talleres y Belgrano llegaba con dificultades. Ahora, lamentablemente llegan los dos, realmente con dificultades, podría ser peor. Afortunadamente es un arranque de campeonato, entonces no define nada para la paz y la tranquilidad que puede llegar a haber en los alrededores, que es el mensaje que obviamente enviamos a todos los que vayan a concurrir al estadio. Pero, ¿juega eso en el clásico? ¿O es realmente un partido aparte, Julio? Yo creo que es un partido aparte. Es un partido aparte, si bien es el inicio del torneo, donde quedan muchos puntos en juegos, pero te marca un antes y un después. Uno por ahí le cuesta decirlo, y por ahí el jugador se pone un poco el casete, dice, no, que son tres puntos, son tres puntos, pero son muy importantes en lo anímico, en la gente, en los mismos dirigentes, en todo lo que conlleva el club en general. Así que son tres puntos muy importantes, al igual que los otros, ¿no? Pero otros tienen una dimensión diferente para lo que es con la gente, y sobre todo en la confianza, el grupo, el jugador, el técnico. Entonces, vos ganás el clásico, como que todo florece bueno.